Esta noche es la fase del pensamiento de Ricardo Alemán. Vamos hasta la seguridad de su casa. Ricardo, te saluda con el gusto de siempre. Muy buenas noches. Gracias, Carlos. Como sabe tu audiencia, en plena pandemia y en distintos ámbitos políticos se han producido declaraciones que enrarecen el clima social y de convivencia armónica en México. Y la declaración más llamativa se produjo hace unos días, cuando el presidente del partido Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, dio a conocer una iniciativa de reforma constitucional para otorgar más facultades al INEGI. En pocas palabras, lo que propuso es que el INEGI haga público el patrimonio inmobiliario y bursátil de los ciudadanos, es decir, que por ley se conozca de manera pública la propiedad privada de los mexicanos. Frente a tal despropósito, la propuesta fue rechazada de inmediato por Tirios y Troyanos, al extremo de que el propio presidente Obrador la censuró. Por otro lado, en redes sociales han aparecido voces que pretenden estimular una suerte de caída del gobierno, lo que también fue rechazado de manera abrumadora. Y es que, Carlos, si bien es cierto que muchos mexicanos no comparten el estilo de gobernar del nuevo presidente y tampoco avalan su proyecto, lo cierto es que resulta irresponsable apostarle a la caída del gobierno. Vale recordar que en democracia la única vía para dirimir las diferencias es precisamente el apego irrestricto a la legalidad. Apostar por la división de los mexicanos, Carlos, es una irresponsabilidad que no podemos tolerar. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Ricardo. Ricardo Alemán, su voz y su pensamiento.